ya estamos buenos días buenos días buenos días en este tiempo caluroso en Madrid sí, aquí está todavía ahí viendo si se despeja y sale el sol que seguramente sí pero bueno, de momento está así bien, a gusto ay Erika, qué bonito tema tenemos hoy tengo que decir que sí es pasión por lo femenino que por más que integremos lo masculino lo femenino me abre el corazón me motiva entonces, claro, estar aquí hoy contigo y que nos cuentes todas estas cosas es como recordar algo es como el cuerpo se pone así de quiero recordarlo lo he sabido siempre pero simplemente utilizar esta charla para ay sí como un bálsamo de decir ay sí, sí venimos de esto sí, sí somos esto entonces gracias 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 a ti sí, sí justo lo que tú decías en realidad no es que que nos vayamos como a lo masculino a lo femenino sino que cuando empezamos a recordar como bien decías sobre estas tradiciones ancestrales y sobre todos estos arquetipos que viven en nosotras al final es encontrar ese punto de unión entre lo masculino y lo femenino porque en realidad cuando estamos como queriendo identificarnos más con unos o con otra polaridad lo que estamos haciendo es como tirar de un lado o del otro entonces para mí este reconocimiento tanto de estas diosas ancestrales como pueden ser María Magdalena o Isis como también de estos arquetipos masculinos o estos dioses pues en este caso tendríamos ahí la referencia con Jesús y con Osiris que serían como la contraparte masculina de estas diosas pues al final vemos que todo esto nos lleva como a esos encuentros de lo masculino y lo femenino a esa reunificación de las polaridades que podemos verla como de forma externa a través de estas parejas sagradas pero que no nos hablan más que de esas energías masculina y femenina que se integran adentro de nosotras mismas y justo lo hablábamos antes no se trata de ponerla fuera y adorar a la Magdalena o adorar a Isis o adorar a Osiris o lo que sea o Jesús sino de reconocer estas energías estos arquetipos adentro de nosotras reconocer estas dos polaridades adentro de cada uno y de cada una y desde ahí poder encontrarnos con todas las cualidades que traen para nosotras tanto lo masculino como lo femenino pero hacerlo adentro de cada una y de cada uno y no como algo que está afuera y que necesitamos adorar para que para que nos ame o para que nos dé el acceso al paraíso o para conocer los misterios o lo que sea sino que es hacia adentro creo que esto antes de entrar bien al arquetipo y que vamos a meternos ahí delicioso es como cambiar un poco esta visión que tenemos por la religión como nos lo ha enseñado de poner estos arquetipos fuera y que esta adoración como para pedir para orar y para y que nos va a juzgar ¿no? como para portarnos bien alguien que nos está viendo desde fuera alguien que nos está acompañando desde fuera como poderlo bajar ¿no? y yo esto lo visualmente o o o así me lo imagino como que si estamos sentadas en un círculo de mujeres están sentadas con nosotros igual que nosotras ¿no? o sea es para cambiar un poco la visión y con sus propios procesos y con su proceso con Jesús y con su proceso con nosotros ¿no? y con su proceso con su femenino y con su masculino ¿no? y eso es como cambiar un poco la visión de de una virgen santa arriba milagrosa a una mujer integrada sanada ¿no? escuchada vista amada merecedora digna ¿no? y que lo que nos enseña mucho el estudio o o la representación o tenerlas presentes es tener presente tu naturaleza dentro de la naturaleza de María Magdalena o de la diosa Isis ¿no? es como decir ah recuerda que eres esto recuerda que hay esto belleza magia divinidad ¿no? milagros vulnerabilidad todo esto eres ¿no? como utilizar el arquetipo como el espejo de tu propia naturaleza ¿no? y hablábamos también que es increíble que claro que son mira y me pongo chinita así de solo de la emoción como niña chiquita me encanta que estos arquetipos son súper 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 antiguos o sea están ahí para sostener los procesos de todas no mujeres nada más mujeres y hombres de toda la humanidad y recordarte que Jesús está en ti que este divino masculino esta capacidad de 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 dar y de crear y de la acción y de compartir y de expresar también está en ti y utilizarlos para tu propio proceso para tu propia camino de iluminación ¿no? pero es también pensar ya estamos iluminados ya estamos no necesitas ir a ningún lado ni pedir nada sino ¿qué voy a hacer hoy con toda esta luz? ¿qué voy a hacer hoy con toda esta capacidad que tengo porque las tengo las dos ¿no? y utilizar el arquetipo así sí exacto sí esto que también hablábamos antes ¿no? de dejar de poner o desaprender sobre cómo nos contaron que teníamos que relacionarnos con lo sagrado y con con lo espiritual mi amigo 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 eso como dejar de poner hacia afuera ¿no? la espiritualidad lo sagrado el encuentro con lo divino con Dios con Diosa sino empezar a a recordar que realmente se encuentra está hacia adentro y eso y y esto para mí te decía antes ¿no? que para mí cuando cuando nos conectamos con estos arquetipos como María Magdalena o Isis realmente nos dan la oportunidad de volver a reconectar con lo sagrado pero desde ahí desde dentro ¿no? y realmente nos ayudan como a esta reconciliación con lo divino ¿no? porque dejamos de verlos como hacia afuera como algo que está por encima de nosotras y que como tú decías antes ¿no? que que puede juzgarnos o que puede castigarnos o que puede eso como decidir ¿no? esta esta polaridad que que tanto tenemos integrada en nuestra vida mal integrada en nuestra vida ¿no? de lo bueno y lo malo sino como eso poder volver a reencontrarnos desde adentro con esta naturaleza divina y sagrada que todas y todos somos y desde ahí volver a reencontrarnos con ello ¿no? y para mí aquí es donde empieza como esto que es la gran búsqueda del ser humano ¿no? que es ese volver a casa ese reencuentro con ese ser divino que es y que nos olvidamos por el camino ¿no? y estas parejas sagradas nos ayudan de nuevo a volver ahí ¿no? a darnos cuenta de que de que están dentro de que ambas polaridades están dentro y de que la fusión entre ambas polaridades es lo que lo que despierta ese volver a darnos cuenta ese volver a recordarnos desde este origen divino que todas y todos somos ¿no? esto que decías tú de la iluminación es una palabra también tan mal interpretada ¿no? como este estado o esta búsqueda de llegar a un lugar ¿no? en el que de repente no sabemos muy bien ni lo que va a pasar ¿no? es como ¡ah! la oreola de los santos y que en realidad no pues eso no deja de ser para mí no deja de ser este recordar ese origen divino y que todas y todos ya somos ¿no? solo que bueno pues nos fuimos olvidando y ahí poco a poco pues para mí ese es el camino ¿no? y cuando hablo de esto que tanto se escucha también de bajar el cielo a la tierra es esto ¿no? es volver a recordarte que eres un ser divino que está viviendo una experiencia humana ¿no? y que y desde ahí cambia mucho la perspectiva ¿no? porque entonces vives los procesos que todas y todos tenemos ¿sí? porque esto es inevitable estamos viviendo una experiencia humana en la que vamos a estar transitando diversos procesos pero es diferente hacerlo desde esa conciencia desde ese recordar que eres un ser divino viviendo esto a hacerlo desde Dios mío menuda vida me tocó menudo castigo ¿no? y por favor sálvame o ayúdame de alguna forma y creo que aquí también sería como no hay nadie más iluminado que otro pero aquí es cómo actuar distinto con la información que tienes dentro ¿no? es decir ante un ante mi proceso cómo puedo actuar un poco más iluminada ¿no? un poco más con más compasión con más humildad con más creatividad ¿no? y a lo mejor sabiendo o teniendo más conciencia en cuánto dolor pongo cuánto espacio pongo cuánto y tratar de escuchar mi resentimiento mi frustración mi celos ¿no? y también observarlo ¿no? creo que mucho esto del ser divino que vino a experimentarse a la tierra es porque venimos a experimentarlo todo todo y ahora lo que nos hace más iluminados o menos iluminados o más ahí es cómo pasamos a través de él ¿no? pasamos desde un drama desde una enfermedad desde una enfermedad este fea vergüenza humeación o paso lo vivo lo experimento lo integro y luego se lo enseño a alguien más para volverlo a integrar doble y que la otra persona diga ah se puede hacer diferente no tengo que que este que ir a a una fribomalgia que me dure toda la vida ah no puedo hacer esto ¿no? o no no tengo que llegar a este a una bancarrota vivir abajo de un puente ¿no? sino no puedo tengo otras capacidades de intuición capacidad de 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 visión de 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 experimentar con fe de saltar al vacío y si me equivoco vuelvo a saltar al vacío y me equivoco y vuelvo a saltar al vacío ¿no? y creo que esta es la 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 manera de integrar estas dos fuerzas y decir claro nos han nos han enseñado como solo una parte de lo que es la feminidad ¿no? solo una parte de lo que es la masculinidad y a lo mejor no te gusta a lo mejor en tu cuerpo lo rechazas y eso es lo que está pasando ahora en este despertar ahora ¿no? de decir estamos sanando las dos energías que antes creíamos que se rechazaban ¿no? y ahora vemos que se que se fecundan una a la otra ¿no? y que van juntas para co-crear que cada una tiene su fuerza cada una tiene su poder cada una es el derecho el izquierdo ¿no? cada una se utiliza para una cosa ¿no? pero juntas se expande ¿no? juntas crean y eso es lo interesante de utilizar porque somos humanos un arquetipo fuera para decir ah ahora entiendo como un espejo ¿no? de decir si no me veo un espejo no sé si soy mujer hombre rubio ¿no? y ahora veo el espejo y me conozco también por dentro ¿no? sí para mí los arquetipos pues en este caso el de Isis ¿no? o el de Magdalena o también podríamos poner los arquetipos masculinos ¿no? que estamos hablando en este caso de estas contrapartes también de Jesús y de Osiris al final el arquetipo y el mito que sería como toda la historia que hay detrás de este arquetipo nos ayudan como como los cuentos ¿no? o sea para mí son como cuentos para adultos entre comillas ¿no? porque es como una forma en la que tú puedes empezar a abrir un poco más el abanico de posibilidades ¿no? es como que habitualmente estamos como muy limitadas ¿no? en el aspecto de que vamos creciendo y nos vamos definiendo pues en base a lo que nos van contando de nosotras mismas lo que vamos escuchando lo que nosotras mismas vamos generando como creencias sobre nosotras mismas a través de lo que vamos experimentando entonces es como que se crea como un espacio muy limitado de lo que creemos que somos cada una de nosotras y de nosotros mismos ¿no? de pues soy Erika y soy Erika pues esto 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 y esto ¿no? y me pongo las cualidades que yo considero que tengo pero también son como limitaciones en el sentido de que creo que son inamovibles ¿no? y que ah soy buena o soy mala o soy vergonzosa o soy social o soy lo que tú quieras pero al final nos identificamos tanto con estas cualidades que tenemos porque creemos que son como lo que nos definen ante los demás ¿no? y lo que nos van a permitir mostrarnos y relacionarnos con el mundo externo que al final lo que hacen es limitarnos muchísimo ¿no? y al final lo que generan es muchísimo sufrimiento muchísima frustración ¿no? entonces los arquetipos el poder conocernos desde los arquetipos y desde sus mitologías nos dan la posibilidad de abrir un poco más el abanico ¿no? y de dejar de creer que yo soy Erika con estas cualidades limitadas por todo lo que experimenté lo que me dijeron lo que aprendí lo que tal empezar a ver que vale ok hasta ahora conozco estas cualidades pero es que fíjate que ah pues Magdalena utilizaba la sexualidad ¿no? o Isis que es de donde viene todo este tema de la sexualidad sagrada estos dos arquetipos no veían para nada la sexualidad como se ve en el cristianismo ¿no? y como la mayoría de nuestra sociedad entiende la sexualidad ¿no? como este acto casi pecaminoso podemos decir sino que lo veían como un espacio de encuentro sagrado con un otro ¿sí? y ahí de repente pues te das cuenta de que puedes empezar a abrir un poco más tu visión ¿sí? entonces te empiezas como a a integrar en tu propio ser en tu propia experiencia nuevas posibilidades que puedes experimentar ¿no? entonces vale hasta ahora ok mi sexualidad la podía tener identificada como esto lo que sea pero es que resulta que es que fíjate ¿no? aquí se experimentaba la sexualidad desde otro lugar diferente y ahí podríamos hablar también de este otro término de la prostitución sagrada ¿no? que también se viene con María Magdalena que en realidad que viene de mucho antes ¿no? porque como compartíamos son diosas que vienen desde desde culturas muy ancestrales y que en realidad tampoco ni siquiera son diosas diferentes ¿no? o sea al final es como se fue cambiando esa etiqueta ¿no? ese nombre a través de las diferentes religiones culturas que fueron atravesando pero al final cuando tú te conectas con esta energía y despiertas esta energía adentro de tu cuerpo te das cuenta que son lo mismo ¿no? porque es que viene recordando este mismo camino ¿no? de conectarte con tu energía creativa con tu energía sexual de utilizar tu propia energía sexual y creativa para manifestar para crear en el mundo ¿no? para activar esa magia de la vida ¿no? y bueno tantos tantos otros aspectos que van despertando en nosotras ¿no? o este tema de regresar al cuerpo pero regresar al cuerpo desde de verdad ¿no? o sea de estar conscientemente presente en tu cuerpo en lo que está ocurriendo en las sensaciones que se están despertando y utilizar todo esto no para escaparte de tu cuerpo para rechazarlo para negarlo para juzgarlo sino como una forma de utilizar todo esto que está sucediendo en ti para realmente empezar a conocerte un poco más profundamente ¿no? y a partir de ahí pues ir desarrollándote ir creciendo ¿no? y esto era el proceso y esto nos recuerda mucho al tantra ¿no? si conocemos un poquito sobre tantra tantra viene también de todas estas tradiciones místicas ¿no? en las que utilizamos todo lo que somos toda nuestra naturaleza para seguir creciendo para seguir evolucionando sin juzgarlo sin negarlo sino tomando todo esto que yo soy aquí y desde aquí desde esto que soy en este instante camino y aquí lo interesante sería empezar a a encarnar el término esto que utilizamos de recordar ¿no? cuando empiezas a ver esta otra forma de ver la sexualidad por ejemplo ¿no? y también me viene la palabra como la misericordia cuando empiezas a ver que a mí me han contado esto lo respiras un poco vas hacia adentro pero no lo siento mío ¿no? no puedo sentir más identificada a esta sexualidad de María Magdalena me puedo sentir puedo sentir y puedo preguntarme o puedo responderme a mí misma que la sexualidad no es solamente genital que puedo sentirme sexual no nada más haciendo un acto sexual sino que se siente sexualidad al cocinar al pintar al escuchar música al 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 parir ¿no? al al la lactancia o sea que realmente eso es recordar decir ahora puedo discernir entre esto que me contaron con esto que estoy sintiendo ¿no? y entonces empiezas a ver que ya te empiezas a preguntar muchas cosas ¿por qué? pues por ya no nada más porque te digan que McDonald's no es sano ¿no? ahora ya puedes decir bueno mi cuerpo no es un ejemplo muy tonto pero es empezar a decir esto sí y esto no aunque te lo cuenten y te lo vendan súper bien ya tu cuerpo empieza a recordar esto no está bien y nos empieza a ayudar a recordar cómo educar cómo alimentar cómo descansar cómo comunicar cómo proteger nuestros sentidos qué veo qué no veo y ya no te lo tienen que decir de fuera tú ya puedes decir a tu cuerpo pues sí este alimento ya no o tengo hambre o no tengo hambre ¿no? y dónde hay que poner límites y poner espacio y poner tiempo entonces es como este pequeño arquetipo o este pequeño movimiento te hace un movimiento dentro muy potente hacia muchas áreas de tu vida ¿no? y te sientes más plena te sientes más tú empiezas a manifestar cosas desde otro lugar ¿no? y entonces sucede la magia ¿no? te abres a que en serio pasa el milagro de María Magdalena y pasa el milagro de Isis y pasa el milagro de Jesús y pasa ¿no? porque sí es así pero el milagro no es fuera de ti eso es algo que te tienes que reconocer no vayas y pongas flores allá ponte flores a ti ¿no? prende la vela a ti también a María Magdalena es broma pero es un poco cuando sientas que prendes la vela afuera te la estás prendiendo a ti te estás prendiendo la luz a ti para que te abra más el camino para que te abra más la visión y seguramente es María Magdalena pero María Magdalena eres tú ¿no? sí exacto que no no se trata de un juicio de que hagas tu tu ritual ¿no? o tu ofrenda o tú lo que sea pero que lo hagas desde esa consciencia de que estás ofrendándote a ti misma ¿no? y que cuando conocemos un ritual a Magdalena a Isis o cuando honramos de cualquier forma alguna de estas diosas o dioses no lo estamos haciendo desde honrar a algo que está fuera de nosotras sino que es como eso como si te pones un espejo delante ¿vale? entonces tú haces esa ofrenda a ese reflejo que tienes en el espejo ¿sí? pero esa ofrenda que haces al reflejo no dejas de ser tú ¿no? o sea entonces darte cuenta de que cada vez que estás haciendo esto cambia un montón ¿sí? cambia mucho la experiencia de hacerlo como como algo que está fuera de ti que no tiene nada que ver contigo porque ahí estás volvemos a esto que hablábamos antes ¿no? que estamos alejándonos constantemente de la divinidad y del espíritu ¿no? porque lo estamos poniendo fuera de nosotras y de nosotros y estamos esperando que algo venga de afuera para salvarnos para despertarnos y creo que aquí llevamos generaciones y generaciones corriendo atrás de eso ¿no? me leo otro libro de espiritualidad trabajo más voy a otro retiro voy a otro curso aprendo otro tipo de terapia o sea corro 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 para alcanzar esa divinidad ya estás ahí para alcanzar esa divinidad y nunca la alcanzo entonces de repente dices otro curso ay ahora hago Reiki 38 y ahora estudio extraterrestres y ahora el libro sobre metafísica y nunca llega porque no es fuera y ahí es donde ya estás iluminado o sea ya ahora ¿cómo actúas diferente desde ese lugar ¿no? y creo que este es el gran cambio ahora yo me fui yo te escucho ya es que no sé por qué ahora algo tiene bueno es el directo estamos estamos hablando aquí de no ya sé ya sé ya sé mal el audio a ver no creo que estamos bien bueno ahora sí ahora sí son sincronicidades alguien hizo el Grinch fue un cortocircuito dijimos algo que activó todos los los campos energéticos fractales sí ya nos quedamos allí ay Erika a ver si puedes volver a ponerlo sí ahí estás ahora sí ahora sí no bueno entonces te digo magia hay un este un corto pero es eso es un corto somos un corto no somos esto los que están y estamos enchufados tú conmigo con todos estamos y así están enchufadas también todas estas energías ¿no? y eso es lo lo que está bueno hay que utilizarlas hay que experimentarlas disfrutarlas jugar no meterle mucha cabeza sino experimenta ¿no? préndete tu vela o préndele la vela o no sé dinos un bonito ritual para mañana María Magdalena Isis bueno en realidad María Magdalena es como como os decía es un arquetipo que que nos conecta mucho con con ese aspecto de la sacerdotisa ¿no? de de la mujer sacerdotisa que todas y todas y todos llevamos dentro y nos devuelve mucho a esta mirada sagrada con desde nuestro propio cuerpo ¿no? entonces desde nuestro cuerpo desde nuestra sexualidad desde todas esas sensaciones toda esta experiencia humana ¿sí? entonces podría ser cualquier cosa en realidad ¿no? porque desde la experiencia humana pues eso basta con que tú pongas la conciencia la conciencia en que en que es una forma de honrar ¿no? o sea tomarte tu taza de café de té de lo que sea puede ser un gran ritual ¿no? para honrarte para honrarte cada día dependiendo de desde dónde lo hagas ¿no? o sea si yo me levanto y me tomo la taza corriendo porque me tengo que ir a trabajar pues claro ahí es muy difícil como tomar ese momento de presencia de conciencia para permitirte sentir la energía que se está desplegando en ese momento ¿no? que esto es lo que hace cualquier acto que pasa de ser algo más mundano a algo más sagrado ¿no? el que tú traigas tu presencia tu conciencia a este instante y permitas te permitas observar cómo se despliega esa energía ¿no? entonces puede ser algo tan sencillo como eso que te prepares una infusión un té un café un refresco lo que te guste que sea algo que disfrutes que sea algo que te conecte con ese gozo ¿no? que también es algo que nos trae mucho Magdalena e Isis ¿no? y que realmente te permitas pararte ahí en ese instante a disfrutarlo a sentirlo ¿sí? pero también eso pues cualquier otro aspecto que nos conecte con el cuerpo ¿no? pues prepararte un baño de flores por ejemplo la rosa es una flor que está muy asociada con Magdalena y con Isis por todo este tema de la alquimia femenina ¿no? de toda esta alquimia que se produce adentro del cuerpo cuando empezamos a transformar esta energía sexual más primigenia y la empezamos a alquimizar a través de nuestro cuerpo a través de este gran crisol o este gran cáliz que es nuestro cuerpo o este grial ¿no? toda esta búsqueda del grial hacia afuera y que también no deja de ser mal interpretado ¿no? porque el grial del que se habla en todos estos textos está aquí es nuestro cuerpo ¿no? y se trata de eso de tomar esta energía sexual y empezar a realizar esta alquimia interna adentro de adentro de nosotras mismas y convertirnos en ese santo grial ¿no? que es que tú puedas a través de los encuentros con otros hacer esta alquimia ¿no? con esa presencia y esa energía que permitas que se despliegue esta energía y aquí podríamos entrar bueno lo dejo así como nombrado solamente para los que os interese que profundicéis un poco más sobre este camino de las sacerdotisas de la llama de las estrellas ¿no? o las sacerdotisas rojas ¿no? que era esto es como convertirte en este grial vivo ¿sí? para que a través de tu presencia que se pueda realizar esta alquimia más allá de ti ¿no? más allá de esta alquimia interna que podemos realizar con nuestra energía sexual entonces os hablaba sobre las rosas ¿no? como este símbolo de esta alquimia interna que va sucediendo en el cuerpo desde esta rosa roja que estaría más relacionada con nuestro centro sexual el punto del jara ¿sí? nuestra energía yin que es como nuestra energía más densa en el sentido de frecuencia no denso de bueno malo superior inferior sino denso en el sentido de frecuencia como puede ser una nota musical ¿sí? pues la rosa roja sería como un do ¿no? porque es como esa nota más grave más más sanguilado a la tierra y que nos conecta más con esa energía de sexualidad más eso densa ¿vale? y a medida que se va utilizando adentro de nuestro cuerpo pues ahí se va transformando y luego llegaríamos a la zona del corazón que es como ese segundo centro de la alquimia o ese segundo caldero para los taoístas ¿no? en el que nos encontramos ya con ese aspecto de la rosa rosa ¿sí? porque ya es como esa fusión aquí tendríamos la rosa blanca que representa como esa energía más espiritual más utilizada de nuevo espiritual no porque sea mejor o peor que la energía física sexual de tierra sino diferentes frecuencias ¿vale? entonces esta energía espiritual sería esta rosa blanca que nos conecta también con esta energía del espíritu y la fusión de estas dos rosas adentro de nuestro cuerpo es lo que hace que que se abra este centro y esta rosa rosa en nuestro corazón que nos permite expresar hacia afuera ¿no? y que nos permite esto que os decía antes de esta alquimia interna que podemos realizar adentro de nuestro cuerpo pues empezar a compartirla con los demás y empezar a hacerla empezar a realizar esta magia de la que veníamos hablando ¿no? entonces pues podrías hacer un pequeño ritual con rosas también pues darte un baño o ponerte un aceitito en el cuerpo darte un masaje con un aceite de rosas simplemente pararte y conectarte desde tu intención con estas diosas ¿no? tanto con Isis como con Magdalena simplemente no hay nada que hacer ¿sí? no hay una fórmula en concreto para hacerlo o no simplemente eso conéctate ahí con tu corazón y permítete ver qué palabras surgen de tu corazón para invocar o para convocar esta energía en ti ¿sí? y también un ejercicio que para mí es muy interesante es la escritura ¿no? la escritura canalizada que es que te permita simplemente pues una vez que tú conectas o convocas a estas energías que cojas papel y boli que te permitas escribir lo que sea que surja sin ningún tipo de juicio ¿no? y es como una forma de ir desarrollando estos sentidos internos ¿no? que son estos sentidos más sutiles y que nos permiten percibirnos desde desde otro lugar diferente ¿no? a estos que ya tenemos como un poco más desarrollados que son los externos ¿no? entonces nos permiten conectarnos más con esos aspectos de la intuición de la canalización ¿no? de todas estas palabras que a veces también están tan mal interpretadas y que nos cuesta sacar sí que tú dices conecto del corazón aquí y aquí pues a veces todavía hay mucho bloqueo en esta parte ¿no? hay mucho y no de esta vida sino de muchas vidas entonces decir bueno si no lo puedo sacar de aquí lo escribo ¿no? lo saco desde el corazón y ayuda un montón y luego vas a poder expresarlo desde aquí ¿no? entonces es interesante y también tocar que que todo lo que salga es válido que muchas veces no es siempre como nosotros quisiéramos o no siempre es rosas pero sí es lo que tiene que ser y sí es lo ordenado y lo perfecto para salir ¿no? y hay que ir pasando por eso ¿no? unir las tres rosas me ha encantado ¿no? la metáfora de poder ir conectando y al conectar pues que surja lo que tenga que surgir ¿no? porque es hora de verlo sí esto que tú decías de igual no salen rosas y sí ¿no? porque las rosas si os fijáis en las rosas son como una planta que tiene como una flor que es muy delicada pero antes de llegar a esa flor también tiene un tallo con muchas espinas ¿no? entonces no y sí ¿no? o sea claro o sea abrirte a que salga desde el corazón es realmente abrirte a que te permitas expresar lo que sea que hay adentro de tu cuerpo ¿no? y claro que van a salir espinas y claro que van a salir sombras y claro que van a salir un montón de historias y está bien porque ese es el camino que te va a llevar a poder reencontrarte con esa flor tan vulnerable y tan aromática y tan perfumada y hermosa que es la rosa ¿no? porque primero necesitamos atravesar todas esas capas de condicionamientos de shocks ¿no? de rigideces que nos fuimos poniendo en el cuerpo y de hecho como en las escuelas de misterios de la antigüedad este era el proceso ¿no? o sea el proceso de los siete velos de Isis de las escuelas de misterios de Isis era esto ¿no? era ir como quitándote estas capas que te ibas poniendo para volver a encontrarte con este ser divino que eres ¿no? que es todo esto que veníamos hablando y lo mismo en culturas más ancestrales ¿no? pues trabajar primero con esa sombra con esa obsidiana ¿no? que te permite como darte cuenta de todas esas esa oscuridad ¿no? que fuiste creando dentro de ti misma para no poder ver la luz que ya vive en ti ¿no? y poder acceder a ese a ese aspecto ¿no? a esa a esa puerta de Jade o a esa sala de Jade del templo de Jade que era ya ese lugar de reconexión con lo divino ¿no? en el que esta energía pasaba se abría aquí y se desplegaba ¿no? esa ese ave fénix o esa dragona o como queramos llamarla ¿no? o esa diosa maravillosa es es increíble la tecnología que es ¿eh? total o sea es precioso ¿no? decir mira ya esta sabiduría está más que grabada en nuestro ADN ¿no? y ahora es voy a despertarla con con realmente otra conciencia y no y así como podemos hablar de diferentes lugares tú ahí yo ahí yo te hago el gil y tú me haces no sé qué así esto funciona en cualquier lugar donde estés como estés no hay que ir al monte no hay que irnos no ya tenemos esta capacidad y esto es un pues un regalo ¿no? un realmente un una herramienta preciosa para ir sanando juntas pero juntas de corazón porque ya estuvimos todas juntas en las escuelas de ISIS en Egipto con Magdalena y ahora estamos todas por todos lados ¿no? entonces aprovechar este día aprovechar mañana hoy mañana y todos los días ¿eh? por favor aprovechar nosotros aprovechamos porque porque no pero pero aprovechar este día para hacer esto ¿no? para hacer un poquito de ir hacia adentro y dónde está mi Magdalena y dónde está mi ISIS sí y qué es lo que tienen para mí ¿no? cada una de ellas y qué es lo que yo a través de de mí misma puedo manifestar de cada una de ellas me encanta me gusta mucho gracias 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 pero qué placer se lo merece María Magdalena mi María Magdalena se lo merece mi ISIS también gracias te quiero muchas gracias te quiero te quiero te quiero te quiero